En los inicios del siglo XX, los judíos de Europa se encontraban integrados a las sociedades en las que vivían. Gozaban de plenos derechos y aportaban tanto a la cultura como a la economía. Esta igualdad social provocó en los judíos un gran sentimiento nacional. Eran orgullosos judíos alemanes, franceses, italianos o ingleses. Peleaban en las guerras que sus países atravesaban y cuando las fiestas nacionales llegaban, los judíos, como ciudadanos legítimos que eran, también celebraban. Era de esperarse, pues se trataba del siglo XX y parecía que la modernidad había eliminado el antisemitismo para siempre. Sin embargo, hubo un país que se mantuvo fuera de esta modernidad. Se trataba de Rusia, pues mientras toda Europa ya había eliminado a sus reyes autoritarios, la enorme Rusia todavía mantenía como máxima autoridad a un zar, el cual imponía leyes muy lejanas a cualquier democracia y cualquier libertad. En 1881 fue asesinado el zar Alejandro II. Los judíos fueron culpados de dicho asesinato sin ninguna justificación y la sociedad se abalanzó contra las aldeas judías en masacres sangrientas llamadas pogroms. No bastaba con tener a los judíos aislados en zonas lejanas a las ciudades. Tampoco bastaba con prohibirles todo tipo de actividades hasta provocarles una pobreza casi insoportable. No bastaba con todo ello. También había que culparlos, pues a pesar de que los judíos en el país no tenían la más mínima injerencia, eran acusados por el zar y por la sociedad según las respectivas conveniencias. De este modo, mientras el zar lo autorizaba y la policía volteaba para otro lado, miles de judíos rusos eran asesinados. Para justificar dichas masacres, la Ojrana, que era la policía secreta zarista, publicó un libro llamado Los protocolos de los sabios de Sion. En él, se acusaba a los judíos de planear secretamente una gran conspiración, dominar al mundo. Esa era la supuesta misión. Años más tarde, se descubrió que los diálogos atribuidos a los judíos en el famoso texto fueron en realidad un plagio, pues estos fueron extraídos de una obra literaria publicada en 1865. Se trataba del libro Diálogos en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. De este modo, se demostró que las acusaciones del texto eran falsas totalmente. Sin embargo, era demasiado tarde. Ya habían muerto por ello miles de judíos en distintas masacres.